Música Que frio que hace hoy Hola a todos gente de 3Styles, soy MisterKero y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada, me veis aquí con un polar de esto Que hace un frio que flipa, estoy congeladísimo Estamos a un grado, dos grados en Barcelona Y hace un frio que nos estamos muriendo Aquí por favor, que está pasando En fin, hoy os traigo un video muy guapo Hoy os traigo un video muy, muy guapo Del directo de ayer, vale, la última partida Del directo de ayer fue increíble, o sea No sé que pasó, fue una cosa súper random Yo la voy a dejar aquí para que la veáis Luego cuando acabe el video comentaré otra cosilla Pero sinceramente No quiero spoilear nada, os voy a dejar los mejores momentos Aquí de la partida y tal, para no Dejaros toda la partida entera, ¿no? Y que veáis solamente lo mejor, ¿no? El momento, ¿no? El momento más random De Fortnite que ha pasado hasta ahora Yo creo que no lo he visto a nadie que le ha pasado esto Y sinceramente yo creo que se merece un like Así que nada, os dejo el video, ¿vale? Y vosotros opináis, ¿vale? Si merece el like o no Así que nada, nos vemos luego más tarde Hasta ahora Vale, ahí delante Mira, o sea, mira el directo No, si lo he visto, lo has reventado Llevo consta arriba Vale, no, está aquí Déjamelo, déjamelo Vale Me queda uno De la de estos factores Subirá 100% en el canal O sea, 100%, ¿no? 200%, o sea 100% 200 por 200 Y 8000 por 8000 O sea, seguro Quiero matar a uno Quiero matar a uno más con la pistola Y ya está Ya tengo el desafío Mira, ahí está No, 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 tío Vale, vale, te dejo este Te dejo este Vale, vale Vale, te dejo que también Vale, vale Merci Tenía un botiquín por ahí para curarte Ya está Ya está Está ahí Lo veo Por atrás también Buah, muerto de un tiro Madre mía Estoy roto Vale, vale Más gente Estoy roto, tío Estoy rotísimo Sí, sí, sí Este te lo he dejado Dios No, no, pero que ha sido Ha sido Ha sido Ha sido aimbot eso, eh O sea, fuera coña Denunciarme por hacks 100%, o sea Denunciarme ya por hacks Por favor Esto no puede ser, eh Quiero lo Deja los hacks Ha sido aimbot, te lo juro, eh Está a puntito Que es que para 2018 Tendrá ya 100k A finales, a finales, a finales De diciembre Ahí hay uno, ¿lo ves? Ya, yo, ahí está su compañero Lo has visto pasando Madre mía Le he pegado cinco tiros, por lo menos Lo veo, lo veo A él su compañero Vale, yo también Vale, voy a subir la montaña, eh Vale, le he pegado otro tiro Por debajo de la de esto De la estructura Vale, bueno Lo han matado, ¿no? O no He matado al compi Lo creo que al otro no Al cojo Míralo, ahí está el otro Y hay un bunker ahí arriba, ¿lo ves? Ahí arriba hay un bunker El puto enfrente Yo me haría la casa ahí, eh Donde están ellos La verdad Vamos a... Sí, se la destruimos ¡Dios! 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 Tío, para no matarlo Y ya está, ¿sabes? ¡No, me caí para abajo! Antes ha sido buenísimo, digo Es que... Esta noche solo he ganado cuatro partidas Joder, solo está muy bien, tío Toma ¿Qué haces, tío? Me parece un tenedor eso Mira, ahora haces ahí un... Un... Ahora sí Y ya está Si no ha llegado inglesa Vale, yo creo que nos van a ir por la montaña, eh No sé qué estás haciendo Porque si caes de ahí mueres ¿Sabes? Literal Sí, vámonos para encima de la montaña ¿Has sido tú? Sí, 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 yo He disparado por ahí ¿Esta aquí? Hola, ¿qué tal? Le meto un quick ¿Qué haces? Vamos a meterle un quick Le voy a bailar Vale, vamos a bailar Va pico, tío Va pico, tío Va pico Vamos a bailarle What the fuck Vamos a bailarle ¡Eh, que baila, que baila! Corre, corre ¡Qué épico, tío! Lívatelo, tío Lívatelo, lívatelo No lo mate, no lo mate Vamos a dejarle tiempo Vamos a dejarle... Ahora saca... Ahora saca un bazooka Y nos matas dos Mira, que se coge el botekín Y se escura ¡Espérate, vente! ¡Eh, vamos a hacer... ¡Eh! Quiero, no, vamos a cerrar la niebla con él Dios, qué épico Vamos a cerrar la niebla Vente, vente, compañero Eso nos da pa' envidia Vente Vente, compañero, ven Por aquí, por aquí Vamos a cerrarla por aquí Qué épico Oye, oye ¿Y cómo sabemos que no tiene armas, tío? Ya, ya Es que yo me veo Que va a venir el tío Con un bazooka Y nos va a matar a los dos, tío Ya, claro 100% Ves que estoy yendo también por otro sitio Ah, pero si esto está fuera del círculo, tío Me cago en todo Tenemos que subir más Tenemos que subir más Que está dentro de la montaña Que épico, loco Ya está como vídeo pa' mañana ¿Tú lo subirás también? No sé, tío Es súper random Sí, sí, tío Bailando de última Y cerrando más Para arriba Es súper random esto Te lo juro ¿Te imaginas que el suscriptor Que tenga en el directo? Que está diciendo No creo, ¿no? Porque es mucha casualidad No sé Ya ven Llegar al final, ¿sabes? Tío, es imposible Que no tenga ningún arma, tío Te lo digo en serio O sea, es imposible Vamos No hay La probabilidad No, porque a lo mejor Está haciendo el world record A lo mejor está haciendo El world record este De no matar a nadie No sé No sé Va, si tiene arma Le reventamos, ¿vale? Ponte la escopeta Si acaso Yo, bueno, yo voy construyendo Hostia, tú casi me caigo, tío Se me había acabado los materiales Es súper random esto Es lo más random de la historia, tío Hola, Ramiro Cerrando el círculo Con un tío random, ¿sabes? Ya, ya, ya Ya tengo título también Es que Es que es súper random esto, tío Lo más random de Fortnite Nunca jamás visto Es súper random, o sea Yo creo que es la primera vez Que se pasa esto, eh Es 100% Es que Ya te digo yo Que no hay niña Ahora es cuando saca el Pepo Y saca la Skar Molada Saca un lanzacohete dorado Morí Subir y subir por ahí Os he dejado la subida por ahí Vale, ahora hago yo la siguiente planta ¿Te imaginas que mañana vemos un vídeo De este? Ni ser Noah Voy a hacer otra subida, va Vamos haciendo subida por subida Vale, ya no tengo nada, tío Vale, me quedan mil de madera Madre mía, pues esto Ya está, ya vamos a hacer una subida Increíble Mira la casa que nos he hecho más ocho antes, tío ¿Qué? Hostia, ya ves, tío Madre mía, me cantes Otra planta Estoy tirando cohetes para celebrar esto Tío, yo creo que no hay mejor manera de acabar el de esto, tío Vale, pero... No sé si voy a darle un disparito para... Bueno, no, no El que muera antes muere y ya está Claro, claro Tú aguanta ¿Tienes vendas? No, no tengo Como tenga vendas se hemos muerto Bueno, yo le disparo, eh No sé cómo se ponga venda Como vea que se ponga una venda Lo mato de una, eh Porque si... No, un disparo, un disparo solo Un disparo para no matarle Bueno, bueno ¿Qué hace? ¿Se ha caído? Se cae, espérate Hazle unas escaleras Después se le ha puesto unas escaleras Vale, tío, pues nada Qué mal le cuidamos, eh Qué coto es el chaval Eh, eh Vale, vale Que ha sacado algo y era lo de construir Ten cuidado, chaval Oye, que nos ayuda, nos ayuda y todo Nos ayuda, déjalo, déjalo que construya ¿Qué pasa? ¿Estás construyendo? Vale, vale Que construya, construya Vale, construye, compañero Dios, qué épico, loco Dale un botiquín Me va a dar botiquines Vamos Toma, pa' ti Yo le da uno, yo le da uno Bueno, pues me lo quedo yo No, hombre, no Yo le doy a la uno Le doy a la uno Que tiene siempre vida No se acaso Ay, Dios mío El parto, tío Quiero saber el nombre de esta persona, ¿sabes? Por si es algún youtuber Algo que te está haciendo algo extraño, ¿sabes? Algo raro Algo rando Claro, claro Cuando muera, cuando muera Lo tenemos que ver, tío Es que tengo la historia, ¿eh? Sí, sí, sí Es un random, tío No lo sé No lo sabemos, valde No sabemos quién es No, mierda, le da Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Se ha mosqueado, ¿eh? Ya no es como antes Se ha mosqueado el hombre Vení, vení pa' aquí Da igualdad Eh, eh Venga ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que todavía no se cierra Sí, pero este, este, digo ¿Qué pasa? No se cierra aquí ¿Eh? ¿Por qué? ¿No sube? Ahí, ahí Se ha quitado vida Se acaba de quitar vida Vale, es el último Bueno, vamos a seguir haciendo planta Igualmente Eh, no, no, no Eh, bueno, como lo hago Espérate Vale, sí Vale, me he quedado sin nada Hostia, ¿tenéis algo más? Eh, no tengo nada Vale, pues entonces tenemos que bajar una planta, tío Vamos a bajar Vale, me he quedado Vale, me he quedado Ya está Aquí, me he quedado aquí Ponte las cometas por si acaso Parece buena gente Es buena gente, tío Este hombre O sea, este hombre Esta mujer Es buena gente O sea, siempre Mira, tiene cara de buena gente Ahora es cuando Ahora es cuando se llama Mr. Querer, el puto agua Vale, vale, vale Al medio, al medio, al medio Al medio, te vale Al medio Ah, ah, ah Eh Vale, que difícil Vamos a bajarle Ven, 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 ven Ven, para que no pueda venir Ven, ven No, al medio, al medio Hasta luego Vale, yo ya me estoy curando Yo ya me estoy curando Yo ya me estoy curando Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Para curarme No, 4 o 5 No, 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 no Te da tiempo Nada, nada Eh Oh, sí Madre mía Cuber 07, tío Cuber 07 Si estás viendo esto Dios Te quiero Eres el puto amo, tío El puto amo, tío O sea, increíble, tío Increíble, o sea, lo más random que nunca he visto, tío Nunca he visto, nunca he visto Súper random, o sea Bueno, pues estamos por aquí Yo sinceramente, es que este momento Tan random, yo creo que no se lo he visto a nadie Voy a adelantarme a los Típicos comentarios que veré por la descripción Seguramente, esto lo ha hecho mucha gente Ya tal, a ver Cerré el círculo, sé que lo ha hecho mucha gente Pero cerré el círculo así, con un random Sin armas y bailando, o sea Yo creo que no lo habéis visto nunca Ni lo vais a ver, la verdad, porque Imaginaros que la última persona Tiene que ser la casualidad de que No tenga ningún arma, de que O sea, que no tenga nada, ¿no? Y baile O sea, increíble, la verdad, o sea, es increíble Y bueno, y para la gente que no se crea Que esto es verdad, vale, está en directo Vale, que diga, se ha metido una persona En el directo para quedar en el último Y os habéis puesto de acuerdo para, yo que sé, para jugar juntos No, para hacer el vídeo, no O sea, estar en el directo Fue la última parte del directo Y fue mucha casualidad Y está muy guapo En fin, ya sabéis, gente Me podéis seguir por Twitter o por Instagram Que está por aquí arriba Y nada, espero que os haya gustado Dejar un likeazo, suscribiros si os ha molado Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!